Yo andai Dangerous Oh eh, oh eh Oh eh, oh eh Yo andai Se viste provocativa, su misión matar la liga Sin necesidad de amiga, tiene un pancloth de enemiga Soborno al dj Me le pego pa' que me de el break Como un perreo de gay Tura, 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 tura Agárrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, tura, tura, tura Báilame que hoy estudiaré suerte Es humilde y se ve tura, 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 tura Agárrame fuerte y no me suelte Provócame calentura, tura, tura, tura Báilame que hoy estudiaré suerte Yo andai Yo andai Yo andai Yo andai Yo andai Oh, yo andai Oh, yo andai Presumida la muchacha, lo mismo que lleva de frente y lo lleva de cachas Es como una Kim Kardashian, elegante su facha Me gusta como baja, como sube y como se agacha Sé por qué no te soportan, es que cuando tú llegas a la disco la montas Contigo se pican unas cuantas churros de envidiosas Quieren tener lo que tú tienes pero no te alcanzan Dura, 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 agarrarme fuerte y no me suerte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy estudiaré suerte Presumida y se ve, dura, 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 agarrarme fuerte y no me suerte Provócame calentura, dura, dura, dura Báilame que hoy estudiaré suerte La disco está repleta, cuando le ponen calentura se pone inquieta La disco está repleta, cuando le ponen calentura se pone inquieta Está dura, 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 dura por la maceta perfecta Si no está el miedo lo dejo en la gaveta Y me le pego un poquito más, a ella le encanta Cuando me voy por letras Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pida Y me le pego un poquito más, a ella le encanta Cuando me voy por letras Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esa noche me va a dar lo que yo pida Dura, 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 agarrarme fuerte y no me suerte Provócame calentura, dura, 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 dura Báilame que hoy estudiaré suerte Presumida y se ve, dura, 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 dura Agarrarme fuerte y no me suerte Provócame calentura, dura, 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 dura Báilame que hoy estudiaré suerte Chandel Caída de música Chandel es leyenda Guay entertainment Que en la pista vino como el Haze Y el Candy Tienes que explicarle a esta gente Que cuando Cristóbal Colón llevó a América Ya había gente para aquí Mi espedor Sonipiosiko Dingeros Un legado musical Choleta Oye, 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 Oye ¡Suscríbete!